Un verano que no podemos calificar más que como negro, un verano negro que ha dejado siete mujeres asesinadas en nuestra comunidad autónoma, quince en lo que llevamos de año 2023. Ante la violencia de género no existen ni medias tintas ni tienen cabida las excusas. Y en esa línea, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, la consejera Lólez López, ha informado hoy al Consejo de Gobierno de que el Observatorio Andaluz de la violencia de género va a potenciar su actividad ante este repunte de casos en nuestra comunidad autónoma. Evaluará de manera conjunta, saben que están representados ampliamente todos los sectores de la sociedad, especialmente los implicados en la lucha contra la violencia de género, pues el observatorio evaluará las políticas públicas que se están desarrollando de cara a ser más eficientes y poner todos los medios necesarios para luchar contra esta lacra.